¡Hola a todos! Aquí presentes, soy Norillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Banana Kong amigos, así es que bueno, vamos a empezar por ir a ver los sombreros que tenemos que comprar el día de hoy. Que bueno, algo curioso es que vamos a comprar ya los últimos dos sombreros que cuestan tan solo mil bananas porque a partir de estos el celestial y el novio del monstruo ya van a costar mil doscientos y mil cuatrocientos así es que bueno, vamos a comprar el plátano, o sea, vamos a llevar un plátano ya vemos muchos plátanos en el juego y vamos a ver otro más, ahí está, ahí tenemos el plátano nada más ahí en su cabeza vamos por la partida y bueno amigos, vamos a empezar a hablar, ya saben que lo ocupo bastante, van a comprar y hablar de nuestras cosas mientras ustedes ven la partida, que siempre intento que sea de lo mejor, es difícil estar comentando algo y estar jugando al mismo tiempo pero ya vieron que si podemos, incluso el jueves hicimos un récord de ciento tres mil, si no me equivoco el chiste es que fue de cien mil, ese es el chiste la verdad así es que bueno, el lunes comenzamos muy bien la semana con una review de un servidor únicamente survival que bueno, me llamó bastante la atención traerles eso porque nunca les había traído uno incluso yo no conocía ningún servidor así y bueno, es un servidor que me pasaron en comentarios en otra review y que decidí hacer la review además de que puse también la IP de Infinity Craft para ayudarles y comunicarles que el servidor sigue abierto y que únicamente cambiaron su IP para que pudieran corregir los errores que tenían en su servidor y bueno, el día martes les trajimos consiguiendo los personajes de Hate Soccer que desafortunadamente no lo conseguimos nos quedamos a muy poco es que más que nada es porque tenemos que meter 10 goles en la final entonces pues no es tan nada fácil está bastante complicado en el aspecto de que si te toca un rival difícil y como no tenemos nuestros personajes aún muy poderosos pues con trabajo le metes unos 3, 4 goles entonces pues ya meterles 10 y que no te metan ninguno ellos ese es el problema todavía meterles mucho si se puede pero que ellos no te metan créanme que eso es lo verdaderamente complicado está muy complicado pero pues lo vamos a volver a intentar y ya llegará el momento en que nos juegue la final contra por ejemplo el estadounidense y el estadounidense pues yo creo que nos meterá un gol y ya ya si nos mete más pues somos muy malos somos muy muy malos porque teniendo personajes ya que pueden hacerle pelea a él yo creo que estaría muy bien que pues ganáramos contra él y pudiéramos completar un reto pero bueno simplemente un ejemplo ya el día miércoles cambiamos de 1 a los minions y bueno trajimos la fase 1 del episodio 3 del evento invasión de chicle esta vez se llama invasión de no invasión de chicle no el ataque de las pompas el ataque de las pompas se llama el episodio 3 como ya saben hemos traído los 3 episodios y creo que ya finaliza este evento con este último episodio y bueno que vamos a intentar ahora si llegar a la fase 3 porque ninguno de los episodios hemos podido llegar a la fase 3 y de momento créanme que muy muy bien aún queda 21 días y ya casi completé la fase 2 así es que lo más seguro es que en esta semana les traiga la fase 2 ya recuerden que ya subimos la 1 el miércoles y ahora se viene la 2 así es que bueno ahí para que estén informados por si les gusta porque vi que llegó a 17 visitas y es fuera de lo normal entonces pues incluso tuvo más visitas que van a la congen hay que considerarlo pero pues no lo puedo traer tan frecuentemente porque es simplemente un evento y no quiero traerles nada más como voy juntando los artilugios a menos de que haya una recompensa de por medio entonces yo cuando abro la recompensa y cumplo lo de los artilugios queda un video mucho más completo y yo creo que queda más entretenido así y ya traerles más pues no sé es más de lo mismo y más de lo mismo como que siento que les va a aburrir o algo así entonces eso fue lo que trajimos el día miércoles el día jueves trajimos un anacón en el cual como les digo compramos obviamente los dos sombreros que teníamos que comprar pero no solo eso logramos un récord de 100.000 puntos algo muy bueno incluso en el título lo puse récord de 100.000 puntos y bueno yo creo que estuvo bastante bastante bien y ya por el día viernes no tuvimos video porque les había comentado que me quedé sin luz se fue la luz por eso de las 11 de la mañana que es regularmente cuando yo empiezo a grabar entre las 10 y las 11 ya que me despeje un rato porque obviamente no voy a grabar despertándome si no voy a comentar todo apagado y sin ánimo alguno pero entonces por eso tengo que pues perdonarme a ver un video despejarme un rato pararme ir a saludar a mi familia y todo esto e incluso a veces desayuno para tener algo de fuerza porque pues la comida te da energía te da energía hay el rayote ahí la comida pues te da energía entonces pues por eso es que empiezo a grabar por eso ahora y el chiste es que iba a comenzar a grabar y se fue la luz se fue la luz y regresó hasta las 2 de la tarde entonces pues prácticamente a las 2 de la tarde yo ya empiezo a hacer mis actividades incluso desde antes mientras edito el video y lo dejo renderizándose me pongo a hacer mis cosas y ya no me dio tiempo básicamente porque incluso tenía que subir dos videos y no eran dos videos porque ya saben que también subo videos al otro canal y ese día tocaba FIFA y pues bueno ya no me dio tiempo subir videos a ninguno de los dos incluso el de Minecraft si lo pude haber subido pero pues ahí hace mis cosas y empezar a preparar mejor lo de los videos del día siguiente que el día siguiente subimos el de Hate Soccer Copa del Mundo estuvimos bastante cerca pasamos a todos de final al menos llegamos a cuartos de final pero en cuartos de final ya no pudimos sinceramente nos tocó con una de las personajes nuevas que tiene un poder increíble la verdad que está muy bien su poder este como te lanza varias balitas pues en cada una creo que va un balón entonces pues prácticamente tienes que detener todas para poder para poder evitar que te meta el gol entonces está bastante complicado es de los ataques más complicados que veo de detener sin exagerar y bueno no es tan vistoso solamente lanza balas pero complicado de detener si es si es y bastante y pues bueno ella fue la que nos terminó derrotando pero incluso quedó muy bien el video quedó muy bien les recomiendo que lo vean porque nada más empezando ya saben que en el mundial en el juego te ponen igual en una fase de grupos y todo esto y a mi me pusieron prácticamente en el grupo de la muerte me pusieron con este con quienes fueron con quienes fueron fue con el polaco que es como el ninja pero se transforma en sub-zero fue con el personaje que parece Ten Shin Han que tiene este su calvita y fue con ah el basquetbolista el basquetbolista que incluso en un video anterior cuando nos enfrentamos por primera vez a él nos humilló prácticamente nos usó de pelota nos hizo como quiso y me enfrenté a ellos tres en la fase de grupos o sea yo yo recogí el coreano porque algo que digo en el video es que quiero este así como reto personal lograr ganar la copa del mundo con cada uno de los personajes que tengo entonces se podría decir que iniciamos una pequeña miniserie por así decirlo porque vamos a ir ganando la copa del mundo con cada uno de los personajes yo creo que va a estar muy bien y bueno este yo pues escogí al coreano entonces ahora imagínense a los rivales que tenía con el personaje que estaba utilizando que era coreano yo me imaginaba que me iban a golear cada uno de ellos no me golearon pero si me maltrataron horrible pero lo curioso es que gané los tres partidos los tres partidos los terminé ganando por un gol uno fue por dos pero o sea sufriendo pero los gané yo me esperaba perder en serio horriblemente y los gané paseo de la fase de grupos ya en octavos de final pues me tocó el francés que es uno que ya sé muy bien cómo parar de poder y todo esto simplemente la distancia si te lo si hace su poder en la distancia correcta pues no hay forma de parárselo pero si lo hace muy adelante o muy atrás prácticamente es parar su gol y ya está pero bueno le gané a ese y ya enseguida me tocó con la con la mujer la personaje esta que utiliza balas para pelear entonces pues incluso estuve a punto de de empatarla no fue tanta la diferencia fue un solo gol y ya no me dio tiempo al último me quedé a punto de soltar mi mi ataque faltando dos segundos y ya no lo soltó mi personaje pero bueno así es esto y y quedamos ahí si pasábamos nos tocaba contra Goku o sea que también el siguiente partido yo creo que iba a estar muy complicado que lo ganáramos pero bueno estuvo bien que con ese personaje pues llegáramos a donde llegamos yo me esperaba ni siquiera pasar de la fase de grupos y llegamos hasta cuartos de final que estuvo bastante bien amigos así es que bueno puntos 38 mil hicimos no fue como este que tenemos aquí de 103 mil o sea fue una barbaridad ese récord en serio que me encantó esa partida se recomiendo también que se las vean ya hicimos el repaso de todo y bueno aquí lo vamos a dejar si quieren dejar su like compartir el vídeo con sus amigos o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más yo aquí me despido nos vemos en el siguiente vídeo amigos y adiós